Que Guido Gómez Mazara, torronó Guido, Guido Gómez, Guido Gómez Mazara, torronó con la fiesta del Banco de Reserva, mírenlo ahí, la fiesta de Navidad, Juan Luis Guerra, los ilegales, Alajasay Antaní Santos, eso es un abuso, dice Guido Gómez Mazara, derroche el por mayor en el Banco del Estado, coño, que es lo que están pensando en nosotros, el pueblo, a su orden, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí ando, me subí un poco, pero estamos vivos, dígame usted, ¿quién es? Te veo que está brava por ese problema de que darle cuenta a la cita otra vez, una gente que es un multimillonario. ¿Y nosotros? Un abuso, un derroche de dinero aquí, y eso hay que corregirlo, gracias corazón, eso hay que corregirlo aquí, los 100 millones que se dieron en Navidad, en Navidad el año pasado fue bello, para unos conciertos virtuales que nunca se hicieron, y se perdieron los 100 millones de usted, mío, y de cada uno de los dominicanos. Ahora vuelven otra vez al aire, Tony Peña, y estos derroches de dinero, sin proporción, ¿hasta dónde que van a llevar este pueblo? ¿Hasta dónde que no van a llevar a todos? Cuando el combustible se subió, el gas propano está a 141 pesos. En eso nadie se fija. Se está hablando que la cena de Navidad anda en 3,500 pesos. ¿Quién diablo va a ser cena este año? ¿Con qué? Entonces, si uno habla, uno es malo. A su orden. Buenas. Buenas tardes, doña Ángela. Buenas, ¿cómo está? Espero que usted me esté escuchando bien ahí, aquí ya lo escucho bien. Yo la oigo. Bueno, doña Ángela, ¿qué es lo que vamos a hacer los dominicanos? Como dice usted, qué desroche, qué desorden. Y tanta gente pasando necesidad. ¿Dónde está la conciencia de todos nosotros como dominicanos? Así mismo es. Nadie, aquí hay gente que no tiene, que a esta hora no ha podido prender, siquiera un carboncito para comer. Aunque usted lo vea difícil, aquí no hay dinero. Aquí hay gente que no ha visto a Linda hoy. Y hay otros que están disfrutando de lo lindo. Entonces, si no se puede la desigualdad, no se puede llevar tan de pronto. No se puede llevar. Ahí salió Paliza defendiendo esa fiesta y esa decoración del palacio. Está bien, está bonito y hay que demostrar. Y de todo lo que usted quiera demostrar, pero así no. Hay la cámara de cuentas. Vamos a ir mejor al audio de esta gente. Antes de yo entrar en la cámara de cuentas, que tienen alpenco, alpenco en la mirilla de la PGR. Alpenco Gonzalo Castillo. Porque en el programa de la mañana parece que Donald Guerrero cantó más fuerte, con una voz más aguda que la de Pavarotti. Y ahí hay una foto de Gonzalo que dice que está en la mira. Gonzalo Castillo con unas cuentas que no se han estado muy claras con las adjudicaciones, con las cosas que del asfalto, unos 300 y pico millones de asfalto caliente, que no tienen ningún tipo de soporte. Y dice que los días del penco y de Danilo Medina están contado y que se va a seguir, se va a seguir con los allanamientos y que duerman con ropa. Muchas personas que pueden estar sonando ahí. Pero de eso les voy a hablar un poquito más detalladamente mañana porque tengo, se me está acabando el tiempo y eso está un poquito complicado porque esos casos antipulpo van a seguir en las próximas horas los allanamientos, según me dijo un pajarito que el Ministerio Público se apresta a salir ya otra vez de madrugada a realizar allanamientos. En la mañana de hoy les dije que Danilo Medina a raíz de esos rumrum que suenan por ahí planea exiliarse por ahí, decir y alegar persecución política. Ya vemos por ahí también que el penco está respondiendo a esas auditorías de la Cámara de Cuenta. Lo que sí le voy a poner es un audio que recibí porque ya se me ha acabado el tiempo, Mello, pero mañana le prometo que vamos a hablar un poco más profundo para ese caso de Gonzalo Castillo y que involucra a Danilo y toda su corte con sus hermanitos en el POMPER y en otras instituciones.